Para la edad Para la edad Indiferente ni existir, maldigo Sin creer en nada y sin amar a nadie Indiferente ni existir, maldigo Sin creer en nada y sin amar a nadie Ya sin amores y con la festinguina Me río de las iras de mi suerte No tiene objeto para mí la vida Si el corazón sin ti se fue a la muerte No tiene objeto para mí la vida Si el corazón sin ti se fue a la muerte Si hasta la esperanza está perdida Me río de la vida De mi suerte Que carnaval más le sirve la vida Que consuelo más tú Son de la muerte Que carnaval más le sirve la vida Que consuelo más tú Son de la muerte Son de la muerte Son de la muerte Son de la muerte Son de la muerte